hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la están viendo en la mañana en la tarde o en la noche solamente quiero que tengan el mejor de los días y a continuación les voy a mostrar una de mis sagas favoritas que es fast and furious y que esta es la edición full force que cuenta con cinco vehículos y sin más ni menos vamos a darle ok y con el número uno de cinco es este bonito mazda rx 7 que viene muy muy bien detallado chéquense el detalle de las luces delanteras con con esta mancha como de pintura que lo arrastra desde hacia adelante hacia atrás y en los laterales tenemos este tipo cohete que va soltando lo que va el combustible quemado aquí podemos ver las este tipo de rines que bueno yo no lo he visto mucho es el cromado y en la parte trasera sus luces bien detalladas se le mira hasta el número de placa chequen el dato y el arte de la de la tarjeta está muy muy padre la verdad vamos con el 2 de 5 con este 2017 a cura n s x que es totalmente gris no tiene ningún tampo lateral ni nada rin en negro y por frente podemos ver que tiene la a de a cura en el cofre con una parrilla negra en la parte trasera tenemos tampos laterales muy bien marcadas las calaveras se le alcanza a ver inclusive el el escape y igual que en la parte de enfrente en la parte trasera tiene la a de a cura y con el 3 de 5 este fue el que más me costó trabajo encontrar encontré los otros cuatro y este es el más acaparado buscado y esto lo tuvo que encontrar en otro walmart está muy bonito es un 71 plymouth gtx y estamos muy padre chequen la llanta atrás más grande que la de enfrente y este inusual frente que tiene es como no se está muy muy delgadito qué padre vean el detalle que tiene marcar a sus luces laterales mi padre con una línea que atraviesa el cofre del lado a lado y por atrás marcada sus sus calaveras y se le mira inclusive hasta el escape muy padre chequen el arte del cartón de la tarjeta muy muy padre y con el 4 de 5 con este jaguar xc es y project 8 que estaba muy bonito como se mira el el tono diferente del de la del cartón y del casting esto es común azul metálico y aquí en la tarjeta se ve como morado chiquen la línea que tiene tiene dos tonos tiene el gris en la línea y en el co en el todo ya se hace gris con una leyenda que dice es vi chiquen la parrilla como se se le mira hasta el detalle de la de la parrilla en las entradas de aire su rin totalmente negro y aquí el jaguar saliendo como de la llanta que un todo detalle alerón trasero y la línea que empezó enfrente y se ve la misma línea con calaveras rojo y una línea anaranjada en la parte de arriba y con el 5 de 5 se vuelve a repetir con el set pasado de pasen furios solamente que lo único que estoy viendo de diferencia que este está como brilloso y el que viene ahorita que salió es mate es opaco y los rines están muy muy padres chiquen el frente es como una línea nada más y tiene los como tipo candados en los cofres en el cofre perdón para que no se llegue a levantar con con la alta velocidad pero está muy padre me encantó el detalle de la de la pintura que es mate el otro es brilloso cada quien escogerá la mejor opción y aquí en el en el lateral tiene un tiene art y muy padre bueno amigos espero les haya gustado el el pequeño review y deje por favor compartan el vídeo sigan se suscribiendo y ni más ni menos nos vemos hasta la próxima gracias bye